Hola a todos, sois muchos los que me habéis preguntado por qué color llevo ahora mismo dado en el cabello. En este vídeo vengo a deciros qué número es. Bueno, estoy de vuelta, hacía mucho que no grababa vídeo, me había tomado un tiempito de relax, no lo necesitaba, sinceramente. Y vengo con el primer vídeo de esta nueva temporada hablando de mi color de pelo y los cambios que he ido pasando desde la primera vez que decidí cambiarme el color, ahora cosa de seis meses, una cosa así, hasta el tono que tengo ahora. Para hablar de los colores por los cuales he ido pasando, vamos a ir poniendo unas foticos y os hablo de qué numeraciones me iba dando. Vamos a comenzar remontándonos en el tiempo y poniendo el color con el que me veíais casi siempre, que casi casi se acerca casi ya a lo que tengo ahora mismo. Bueno, en esta foto que os dejo por aquí, el color que llevaba dado era un super aclarante. Era el último que me había gustado y que me había cogido la rutina de aplicarme, era de L'Oreal y era unos super aclarantes especiales que habían sacado nuevos, rubios. Os dejo también el numerito para que sepáis cuál es, y llevaba bastante carga de ceniza, con lo cual el color siempre quedaba frío, no quedaba los super aclarantes pollito como muchas veces suelen quedar, sobre todo cuando lo aplicamos en una base que no sea superior a un 6. Siempre que apliquéis un super aclarante nos va a levantar cinco tonos, con lo cual si nuestra base es inferior a un 6, si aplicamos un super aclarante, sobre un 4 o un 5, el resultado va a ser siempre un color pollito, no vamos a llegar nunca al número 12, ¿vale? Lo tenéis que tener muy en cuenta para las que queráis tener este tipo de color de pelo. Bueno, pues cuando me decidí a cambiarme, el primer cambio fue este. Os lo pongo ahí. ¿Os acordáis que subimos unas fotitos al Facebook? Bueno, pues este fue el primer cambio, tras abandonar el rubio, y aquí lo que hicimos fueron unas mechas Ecaie, las mechas Ecaie, como recordaréis, son las mechas que nos recuerda al Carey, al Caparzón de la Tortuga, sobre los tonos marrones. Aquí había dos colores diferentes de mecha, que junto con el rubio hacía que fueran tres colores. Eran la gama de marrones, era un marrón oscuro, que era un 5,90, la casa de Arlene Natur, en la Touré los 90, son los marrones, entonces era un 5,90, con un 6, no, perdón, con un 8,90. Entonces hacía esa gama de colorcitos, el oscuro, el intermedio, y el rubio que tenía yo del súper aclarante. Bueno, pues como se fue aclarando y parecía que me iban gustando los tonos oscuros, me dio el cuarto de hora y me apliqué un color súper oscuro. ¿Veis en esta foto? Parece más oscuro porque estoy con la pasta, ¿vale? Este color es un 7,33. ¿Por qué elegí un 7,33? Porque no me hice una prepigmentación previa. Siempre que oscurecemos un cabello más de un par de tonos, es aconsejable hacer una prepigmentación porque nuestro cabello, al oscurecerlo, no tiene los pigmentos necesarios para que el color quede bonito. No tiene los pigmentos naranjas, ni los rojos, con los cuales hay que aportárselos antes de dar el color definitivo. Yo no me hice prepigmentación, entonces lo que quise fue darle más cantidad de dorado para evitar que me quedara el cabello verdoso. Y el resultado fue este, una vez que me aclaré el tinte. A ver que lo busco. Vale, aquí lo tenéis. ¿Veis a qué cambia? El color de la pasta parece mucho más oscuro que luego el resultado. Quedó un marroncito y me gustaba, la verdad es que me gustaba el tono oscuro. Pero bueno, como todos los colores oscuros cuando están recién dados, están muy bonitos, pero se van aclarando con las lavadas. Un pequeño dato. ¿Por qué no se nos aclara tanto los colores? ¿Por qué nuestro color de cabello recién dado está tan preciosísimo y con el paso del tiempo de las lavadas y cuando nos toca volver a teñir, se nos ha aclarado tanto? Hay dos factores importantes que en la pelu muchas veces nos dicen ¡Jo, es que no me dura nada el rojo, es que no me dura nada el naranja! Bueno, la primera causa por la que se nos puede perder el color, obviamente, es porque nuestro pelo está tan poroso que entra con mucha facilidad el color, pero sale con la misma facilidad. Y luego, para mantener el color, el segundo punto que os quería decir, para mantener el color, os lo voy a contar en forma de la anécdota que contó el director técnico de la casa con la cual trabajamos en la peluquería, en el último de los talleres que hicimos de color. Pero, puso esta anécdota o este ejemplo que vais a comprender muy fácilmente el por qué es necesario cuidar adecuadamente nuestro color si queremos que siempre esté perfecto. Bueno, él te decía que si tú te compras una camisa Dolce Gabbana, lo que no se te ocurre hacer es meterla a la lavadora con agua caliente, un jabón cualquiera, para cualquier tipo de prenda o cualquier tipo de tejido, no se te ocurre tenderla al sol y así, porque quieres que tu camisa de Dolce Gabbana roja siga estando como el primer día porque te ha costado un pastón. Bueno, obviamente, ¿qué haces? La lavas a mano con agua fría, la lavas con un jabón especial para el tipo de tejido y para tejidos coloreados. Luego, cuando la vas a tender, la atiendes estiradita para que no se te arrugue y procuras que no le dé el sol para que no se decolore. Pues eso mismo lo tenemos que hacer con nuestro color de cabello. Si queremos que nuestro color esté como el primer día, debemos utilizar un champú adecuado para nuestro tipo de cabello y para cabellos coloreados. Lavarlo con agua que no esté muy caliente porque el calor puede hacer que se pierda con más facilidad el color. Y el sol, obviamente, como hemos dicho en tantos otros vídeos, es un decolorante natural, con lo cual nuestros rojos, nuestros naranjas se nos van a ir antes. Hay que utilizar un protector solar. Vale, y dicha esta anécdota, que de verdad que yo que soy mucho de poner ejemplos, me encantó. Por cierto, un saludo, Eduardo. Vamos a seguir con los colores a los que me fui acoplando. Una vez que se me aclaró un poquito este tono, y me veía tan sumamente serio el tono, que lo quería romper de alguna manera. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Os acordáis del vídeo que hice de las barallas con cepillo? Que apliqué de coloración con un cepillo en medios y puntas. Bueno, pues en la raíz, lo que es la raíz y todo este trozo, dejé el 733 para darme un 833, porque ya lo tenía más clarito. Os pongo la foto. Vale, una vez que este color ya se fue aclarando y tenía que preñirme la raíz, pues volví a acoplarme al color que podía servirme. Y ya estamos llegando al que llevo ahora. Vale, pues en esta ocasión lo que aplicamos fue un 938 de vela, que es un marroncito dorado, ¿vale? A altura ya 9, fijaros que habíamos empezado con un 733 y se fue aclarando hasta un 9. Y después del 938, el último que me he dado, que ha sido este fin de semana, es el 1038, con agua oxigenada de 30, que no os he dicho y en el anterior también, con agua oxigenada de 30. Y ya está bastante clarito, no quiero que se aclare más. Entonces lo que voy a hacer es, pues, mantenerlo, este 1038, un mes sí, un mes no, me daré de raíz a puntas, para que no se me pierda con tanta facilidad. Y lo ideal no es darte el tinte directo a 30 volúmenes de aquí a aquí, porque no es necesario, ¿vale? A 30 volúmenes lo estamos dando para aclarar más. Aquí está aclarado, solo necesito aportar pigmento. Entonces, ¿qué tenéis que hacer para evitar que el resto de la melena se estropee? Darlo en baño de color. El mismo color sería 1038, que antes había dicho 938, 1038 a 30 volúmenes aquí, y en el resto, con 4 o 10 volúmenes, un bañito de color es más que suficiente. También me habéis preguntado mucho sobre el corte de pelo, que por qué no lo he grabado. Bueno, el corte de pelo, la verdad es que fue algo espontáneo, porque estábamos en el trabajo y le pedí a Belén que me cortara 4 capitas de cara a cuando yo me dejara el rizo, pues que quedara el rizo más bonito, ¿no? Porque lo tenía de una sola capa y apenas con tanto peso me salía en esta zona el rizo. Entonces ella tomó un poco las riendas de la situación y me hizo las capitas más cortas de lo que yo tenía en mente. Tengo que decir que al principio casi me he hecho a llorar, porque, pues bueno, soy peluquera, pero como a todas, no nos gusta que nos corten más de lo que hemos pedido. Pero ahora estoy encantada con el cambio, porque cualquier cosa que me haga, pues me dura más y me da la sensación de que me queda mucho mejor. Pues nada más, esta es mi rutina de color actualizada, es el tono que llevo, el corte de pelo que llevo, y por cierto, para los que queréis saber cómo se hace este tipo de corte de pelos muy capeados, muy capeados, hay un vídeo por ahí atrás en cortes de pelo tú mismo, en las listas de reproducción, en el cual hacemos un corte que os puede servir perfectamente a la hora de conseguir estas capas cortitas. Es el clásico corte de la coleta. Si queréis, echáis un vistazo, y si no, os dejo por aquí el enlace para que accedáis mucho mejor. Nada más, espero que os haya gustado, vuelvo a la carga con muchas cosas nuevas, y nos iremos viendo poco a poco. Un besito a todos, chao. Un besito a todos. Gracias.